La 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 Las cosas más bellas del mundo son las que no puedes comprar por eso abraza fuerte a los tuyos que llegó Navidad Las cosas más bellas del mundo el dinero no te las da como un beso de amor sincero cuando el año nuevo está por llegar ¿Qué importa las penas diarias y mis deudas por repajar? Si encuentro con mi familia que son toda mi felicidad Si hay cosas en el mundo que aparentan estar mal si hay cosas en tu vida que parecen encajar Recuerda que al final de la noche la luz del día siempre, siempre brillará ¿Qué importa si no te pude comprar casa o un avión? Si me aprietas, me besas y dices lo importante es que te tengo amor Las cosas más bellas del mundo son las que no puedes comprar por eso abraza fuerte a los tuyos que llegó Navidad Las cosas más bellas del mundo Un beso de amor sincero cuando el año nuevo está por llegar Las cosas más bellas del mundo son las que no puedes comprar ni las riquezas del cielo que el año nuevo traerá lo Harris para ver eso es casi las cosas más bellas del mundo Gracias.